Hola chicos y chicas, antes de empezar el capítulo, muchísimas gracias a todos por los apoyos. Y una chica comentó que esto parecían las radionovelas de aquella época. Muy hermosas. Ustedes pueden escuchar esos capítulos cantidad de veces y siempre lo van a imaginar de una manera diferente. Colores, texturas, iluminaciones, personajes. Lo más bonito que puede tener el ser humano es la imaginación, la capacidad de crear unos entornos a través del pensamiento. Recuerdo que cuando estaba niño presentaban esas radionovelas y había una que se llamaba Calimán. No sé si la han escuchado por ahí. Hay bastantes historias, mejor dicho. Y lo más hermoso que uno podía tener en esa época era sentarse con la familia. De pronto tomar un cafecito y demás y prender la radio y escuchar esas grandes historias. Y uno empezaba a soñar y a fantasear y a recrear la mente que eso es una experiencia hermosa. Ahora sin más, que disfruten el episodio. Deuda saldada, capítulo 5 El show de ilusiones 11 de octubre de 1918 ¿Ya felicitaste a Archie? Sí Candy, desde muy temprano. Annie no pudo disimular su sonrojo. Pero qué tonta soy. ¿Cómo podría pensar que fuera diferente? Candy me apenas. Annie notaba en Candy un ligero cambio en su humor. Algo había pasado entre ella y Albert. Ya que al entrar a la sala, la noche anterior, parecía que los perseguía el mismo diablo. Pero como siempre, no tenía el valor para hablar. Al entrar al comedor, vieron a Albert sentado en un lugar de honor de la gran mesa. Y Archie, de pie junto a él, viendo como con interés una nota del diario. Buenas tardes, feliz cumpleaños Archie. Candy lo dijo con todo su corazón. Como si la tristeza que sintió la noche anterior, se hubiera extinguido. Perdona si no te vi por la mañana, pero tenía algunos pendientes. Hoy así que, al escuchar el saludo, los hombres se sorprendieron. Y sin más, al ver que Candy y Annie se aproximaban, hacia ellos Albert cerró el diario, tratando de aparentar serenidad. Pero el rostro de Archie estaba blanco como un papel, ya que la voz de Candy lo sorprendió, tanto como si estuviera escondiendo algo. Al notar, Candy y esas reacciones tan diferentes, se le borró la sonrisa que tenía. ¿Ah? ¿Pasa algo? ¿Todo está bien? Claro, pequeña. Todo está bien, habló Albert, tratando de sonar natural. Archie tomó por los hombros a las dos chicas, posicionándose en medio de ellas, para agarrar de alejarlas de ahí. Candy inmediatamente se percató de ello. Se soltó de la mano de Archie y giró, en redondo hacia Albert, que intentaba acomodar el diario. ¿Qué sucede, Albert? ¿Qué esconden? Bien. Vamos, Candy, ¿qué te pasa? No es nada. Vayamos a la sala y... No soy estúpida, Archie. Algo sucede, y no me lo quieren decir. Archie y Annie se sorprendieron ante esa actitud de Candy. De la chica tierna de antaño, ya no quedaba ni el rastro. Albert sabía que estaban perdidos desde el momento en que ella llegó. Por más que intentara esconder el diario, Candy lo había sentenciado. Ayer, dejaría a ese bajo el perfil que había mantenido últimamente y encararía a la vida bajo sus reglas. Candy, por favor. Quiero que te tomes esto con calma, pequeña. Albert, no. Por favor, no lo digas. En la voz de Archie había un dejo de rencor. Vamos, hablen de una vez. ¿Es algo en el diario? ¿Pasa algo con los Andry? No, Candy. No es referente a nuestra familia, no te preocupes. Mientras Albert hablaba con Candy, con un movimiento rápido, tomó el diario sobre la mesa y empezó a ojearlo. Su corazón le avisaba dónde buscar. Latía con tanta fuerza que temía que fuera una mala noticia. Si no era asunto, Andry, se despojó de las lecciones inútiles, a su parecer. Volaron por el aire, deportes, finanzas. Solo le quedó la lección de sociales y espectáculos. Paso a página. Y de la sección de sociales no había ninguna nota que correspondiera a las reacciones de sus queridos familiares. Así que ante la última hoja examinada con detenimiento, su corazón dejó de latir. Si no es nada en sociales, por Dios. Es en espectáculos. Terry, dijo para sí. Pasó la página despacio y cerró los ojos. Tomó aire. Al mirar toda la sección entre sus manos, leyó con el alma en vilo. Próxima boda del afamado actor Terrence Granchester. Fue el encabezado con letras gigantes, todo lo que pudo ver. Candy se desvaneció. Candy. Candy, ¿ves? Te lo dije, Albert. Te dije que no la dejaras mirar. Albert, sin hacer caso a los reclamos de Archie, tomó a Candy y se la llevó a su recámara. Seguido de un sequito de sirvientes, Archie se quedó echando chispas y diciendo improperios dirigido al hombre que aparecía en primera plana de la página de espectáculos. Annie se había quedado muda. Sus lágrimas corrían al leer la nota que había causado todo aquel movimiento en la mansión Andri. Al parecer, el gran actor de Broadway, Terrence Granchester, pronto contraería matrimonio con la retirada actriz, la señorita Susana Marlowe, ayer por la noche, se le dio por primera vez sobre la alfombra roja del hotel, Astoria caminando muy enamorados. Ella se veía radiante y sonriente, regia. En su atuendo, como siempre, aunque ya conocemos lo reservado al actor, quien se veía impecable, con ese traje negro a raya de gris y por primera vez su cabello atado. Las admiradoras no paraban de alabarlo. La pareja no se detuvo a hacer ninguna declaración. Los jóvenes actores se dirigían a una función de beneficencia, que estuvo a cargo del gran Iluani levantó un poco la vista. El diario, al ver que Archie seguía haciendo un berrinche terrible al poder corroborar con Candy y seguía enamorado del aristócrata, más odioso del planeta. Rápidamente, Annie regresó a la lectura y continuó renglones abajo donde se había quedado. Se especula que en breve el actor y la señorita Marlowe contraigan nupcias en los próximos meses. Candy lo siento mucho. Annie tomó el diario y se lo entregó a Archie. Por favor, le dijo con voz baja. ¿Desaste de esto, quieres? Archie lo tomó en silencio. Miró, por última vez la fotografía. En ella, se veía a Terry, con su porte aristocrático. Como siempre, no podía negar que Terry era un hombre elegante, gallardo, y porque no muy bien parecido, llevaba del brazo a Susana, quien sin duda era una belleza también. Ella se veía feliz y sonreía al recargar su belleza con el brazo de Terry, con un aire de calidez, mientras él la miraba como si estuviera muy enamorado. Los flashes de las cámaras no perdieron detalle de esta acción, la cual duró menos de un segundo. Pero la fotografía está tomada para la posteridad. Situación que Archie, Albert, Candy y Annie Desconocían. Solo podían ver lo que era evidente en la imagen. Maldito bastardo inglés. Aún después de todo ese tiempo, sigues causando dolor. Arrogó con coraje toda la sección y le pido a uno de los sirvientes que lo esperara. Desapareceme esto, por favor. 10 de octubre, New York. Son las 7 y 10. ¿Cómo se nota que el tipo no es inglés, ¿verdad, Grantchester? Ja, 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 ja. Se reunieron al unísono. Todos los presentes de la mesa reservada cerca del escenario, ante el comentario desenfanado de Robert Attaway, Terry también reía. Parecía divertirse muchísimo. Ya era la segunda copa de champaña que él bebía. Su madre lo miraba con preocupación disfrazada. Hacía mucho tiempo que Terry no había probado el alcohol. Pareciera querer darse el valor para lo que vendría. Ya entra la noche. Internamente, Eleanor rezaba por dentro para que algo sucediera. Pedía el cielo con todas sus fuerzas para que así fuera. Susana se sentía flotar. Parecía que vivía un sueño. Había conocido ya en persona y formalmente a la madre de Terry y se reencontró con sus viejos compañeros de tablas y aún a la odiosa de Karen Clays. Podría soportarla esa noche Terry era atento y caballeroso con ella. No había contactos físicos más que los estrictamente necesarios entre los dos pero Terry se portaba muy galante y eso la hacía cambiar entre nubes amén de la envidia que le provocaba a su rival de teatro. Susana apreciaba cada detalle del club nocturno de la historia era magnífico. Las columnas blancas muy altas estaban iluminadas por series de pequeños focos. El lugar se encontraba a media luz así que aquel detalle le da una atmósfera muy propicia para el espectáculo. El techo desprendían grandes maceteros colgantes con helechos enormes que junto a las palmeras naturales que se encontraban estratégicamente por todo el lugar le daban un clima selvático. El clima dentro del lugar era cálido el cual contrastaba con el viento helado que soplaba en las calles de New York. A un lado del escenario había una pequeña orquesta que amenizaba con música tranquila haciendo que las conversaciones se llevaran a cabo con bastante fluidez y claridad todo es perfecto esta noche y tengo a mi lado a Terry seguramente mañana los diarios hablarán de nosotros extrañaba tanto la lluvia los flashes sobre mi cara se desee susana a sí misma cuando de repente la orquesta quedó en silencio un redoble de tambores las luces multicolores rodeando el escenario llamaron la atención del público y estaba presente una voz se dejó escuchar damas y caballeros bienvenidos sean esta noche al club de nocturno Astoria nos orgullece presentar al hombre que por esta noche llenará de magia su vida con ustedes Gerard Bonot el ilusionista la orquesta empezó a tocar una melodía misteriosa las luces prendían y apagaban sin cesar sobre el escenario todos se mantenían expectantes para ver tan esperado personaje pasaron solo unos minutos pero no sucedía nada la gente empezaba a comentar sin dejar de mirar el escenario nada pasaba incluso algunos caballeros desesperados se ponían de pie para mirar mejor nada de repente la orquesta se sumió en la afonía una voz anunció miren arriba todos voltearon hacia el techo del escenario parecía una capa negra flotando sobre él y se escuchaban exclamaciones de miedo de sorpresa ojos muy abiertos no daban crédito a lo que veían de repente la capa flotante giró dando de frente hacia el público era un hombre quien llevaba puesta sostenía con sus brazos extendidos su cabeza echada ligeramente hacia atrás como si su mirada al cielo vestía una camisa de seda blanca con una manga abullonada y el pecho un poco descubierto su pantalón era negro al igual que su calzado a Terry le recordó el estilo que él usaba en el colegio su pierna derecha estaba enganchada y un poco doblada atrás de la pierna izquierda se mantuvo así unos segundos bajo la cabeza mirando a la audiencia que se había quedado muda y sin más empezó su descenso en esa misma posición hacia el escenario al tocar sus pies al suelo con un movimiento rápido de su mano derecha soltó la capa le dio un giro rápido y lanzó desapareciendo está entre la gente la orquesta empezó a tocar una melodía algo estrenuosa dándole la bienvenida él hizo una profunda reverencia hacia el público y este estalló en júbilo ante semejante presentación se escucharon aplausos silbidos era una algarabía tremenda Gerald agradecía convenias muy elegantes al público sus aplausos la orquesta al fin dejó de tocar y pudieron escuchar la misteriosa voz de aquel hombre de profundos e hipnotizantes ojos negros querido público por estar aquí esta noche me llamo Gerald y me gusta que me llamen Gerald jajajaja el público rió esa noche debería estar yo al igual que ustedes en los brazos de Morfeo porque no me gustan mucho las trasnochadas ¿saben? jajajaja pero la causa que nos ha reunido aquí es algo lo que no puede negar cuando me propusieron esta presentación es a beneficio de así que estimables compañeros de este viaje mágico prepárense para una noche muy especial llena de fantasía al decir esto extendió su mano derecha y abrió su palma y salieron llamas que no lo quemaban se quedó mirando al fuego mientras los presentes hacían todo tipo de exclamaciones de repente cerró su puño extiniendo el fuego dentro de su palma y exclamó un momento por favor un momento la música para nuevamente y Gerald caminó a un lado a otro como un león enjaulado tocando su cien con la mano izquierda tengo que ofrecer una disculpa a la persona que tuvo una queja mía hace un momento el público no entendía nada nada de lo escuchaba y Gerald hablaba como un solo kio levantaba la vista hacia la mesa de terra en sí anunció señor Hathaway no soy inglés mi apreciable cabello soy francés orgullosamente y el hecho de que haya empezado con algo y retraso este show eh el mío se ignore del difeto pero tengo que dar una explicación coherente a mi impuntualidad diciendo esto Gerald caminó lento en forma retante hacia la mesa de Terry todos miraban la cara sorprendida de Robert como pudo ser capaz de escuchar el ilusionista aquel comentario Terry reía de medio al ver la cara de su amigo y mentor viene a darte tu merecido Robert los franceses son bastante sentidos todos en la mesa rieron por debajo viendo que Robert se ponía de todos los colores ya que la luz seguía al ilusionista en su trayecto hacia la mesa su esposa Julia apretaba su mano mientras le decía es un juego Robert sonríe Gerald siguió con su monólogo así que mi respetable signor mi llegada tarde al show se debe a que visitaba el orfanato por el cual estamos reunidos esta noche quise conocer y darles un momento de felicidad a esas personitas que son mis patrones en este momento se escuchó como un femenino generalizado y ya estando enfrente de la mesa así que ese es el motivo de mi retraso y le pido por favor que me acompañe al escenario Robert sudaba copiosamente mientras que Terry reía divertido extendió su mano blanca y se detuvo de frente a Eleanor Baker ella aceptó la propuesta sabía que aquello era solo un juego y lo acompañó hacia el escenario al compás de una lluvia de aplausos y risas maliciosas de algunos Robert respiró aleviado mientras en la mesa todos se reían de él ¡Ah! señor Robert Adaway volvió su rostro sobre su hombro mientras sostenía la mano de Eleanor en alto como si condujera a una reina espero que acepte mis más humildes disculpas ante tal impuntualidad y de mi parte Robert solo asintió avergonzado mientras las risas continuaban damas y caballeros la diva Eleanor Baker anunció el mago al llegar al escenario aquel despliegue de cabellosidad y galantería roborizaron a Eleanor ya que el público le brindó una larga ovación a esa actriz tan querida en América ella solo agradeció la muestra de afecto sintiendo con un garbo enseguida el ilusionista se incló delante de ella se inclinó le plantó un beso en el dorso de su mano a sus pies madame soy su más serviente admirador es un placer para mí contar con su grata presencia esta noche lo decía en un tono de voz tan seductora que llegó el turno para Terry de ponerse serio y de ser el blanco de las risas traviesas en voz baja intercambiaron algunas palabras cuando de repente Gerald tocó con su dedo índice la frente de Eleanor e inmediatamente esa cerró los ojos como si durmiera la cargó en sus brazos cosa que a Terry no le gustó nada y acomodó sobre una plataforma y empezó a hacer ademanes sobre el cuerpo de su madre la música sonaba misteriosa Gerald comenzó a mover la plataforma que se encontraba bajo la bella y diva adormida dejando suspendidos sus pies así fue retirándola poco a poco hasta que solo su cabeza con su largo cabello estaban en el filo de Gerald hacía gala de movimientos propios de mago hasta que el son del redoble de los tamboles alejó completamente la plataforma que rodó con toda facilidad por el escenario el cuerpo de Eleanor estaba suspendido el ruedo de su vestido caía al igual que su cabello Gerald tomó una barra de acero y la pasó por encima y por debajo de ella arrancando exclamaciones de asombro hizo un movimiento con sus manos indicando que el cuerpo se elevaba poco a poco y cada vez más saqueara la altura de su cabeza Gerald giró su muñeca con elegancia e increíblemente el cuerpo de Eleanor inconsciente giró lentamente luego dijo unas palabras que solo ella era capaz de escuchar después en voz alta dijo Eleanor despierta ella abrió sus ojos se turbó un poco al ver en qué posición se encontraba Gerald la tranquilizó se posicionó debajo de ella y al contar tres la mujer cayó en vilo en los brazos de Gerald que la recibió con una sonrisa la bajó caballerosamente ella pendía de su cuerpo como una chiquilla emocionada se separaron sonriendo la hizo una venia y condujo el lugar ante el aplauso ensordecedor del público Terry se encontraba con los brazos cruzados como un semblante claramente molesto Gerald notó que él fue el único que no conquistó con sus trucos y dijo para sí ¿sigues tú amigo? bien hemos dado un paseo por el territorio de la magia y la ilusión pero para que vean que no todo es lo que parece me gustaría pedir la presencia de algún caballero alguno que no tema a lo desconocido que sea mucho más valiente que nuestra heroína Eleanor Baker jajajaja la risa fue generalizada muy bien veo que no hay un valiente pues lo siento caballeros pero el show debe continuar jajajaja más risas así que la luz se colocó sobre Terry en ese momento llegaba a algún sitio sin dar importancia a lo que sucedía a su alrededor tomó su lugar con toda arrogancia y cruzó la pierna desesperadamente inmediatamente encendió un cigarrillo el público aplaudía y sus amigos lo animaban a pasar del escenario pero él no se inmutaba solo miraba cautelosamente al ilusionista y entre ellos dos se encendió una chispa de desafío de ver qué voluntad podría más vamos caballero lo invitaba Gerald acaso no sabe usted que el tabaco es malo para la salud y todos rieron quizás pueda yo hacerle el favor quitando de su mente esa dependencia indeseable sus palabras sonaban retadoras Terry acababa lentamente el humo a través de sus labios y quién dijo que yo quiero dejar de fumar esa parecía ya un duelo de titanes así que sin más Eleanor intervino vamos Terry es divertido inténtalo venimos a divertirnos Terry no dejes que ese maguito piense que eres débil las palabras de Susana encendieron su ego y sin más se levantó de su lugar y caminó con toda seguridad alto gallardo el actor joven más guapo y cotizado del momento al llegar y subir el escalón de lo que se paraba del escenario las murmuraciones no se hicieron esperadas es Terry se escuchaba murmurar por todo el lugar vaya veo que usted es bastante conocido por aquí dijo socorranamente Gerald si algo respondió Terry arrancando la risa del público todos sabían quién era Terry por supuesto Gerald también sonrió caballeros pueden decir su nombre a la audiencia pero qué pregunta tan obvia está entre sus conocidos risas generalizadas Terrence Granchester muy bien Terrence está dispuesto a dejarme entrar en su inconsciente y ayudarlo a superar su tabaco que vaya que no es una sana costumbre y quién dijo que quiero dejarlo Gerald Bonot wow 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 veo que después de todo si puede atrapar un poco de su atención y sabe cómo me llamo ja 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 Terrence acaso tienes miedo de dejarse al mundo interno hablaba con voz tan profunda mirando directamente en los ojos de Terry él sostenía la mirada y ya no pudo escapar el embrujo esos onyx negros todos veían como Terry se había quedado mudo y miraba fijamente a Gerald sin embargo Gerald chasqueó los dedos y Terry volvió en sí un poco desorientado ven amigos tal parece que el señor Granchester sí necesita ayuda pero para poder adentrarnos tengo que pedir su autorización todos los presentes al unísono lo alentaban a decir que sí Terry confundido no sabía qué decir se sentía extraño usted señorita cuál es su nombre Susana Marlow bien Susana qué dice usted vamos Terry hazlo ánimo Terrence me permite por qué no eso es un juego además mi adicción al tabaco nadie ha podido quitarmela solo no creo que este maguito pueda cambiar nada voy a seguirle el juego decía Terry para sí Gerald ya tenía una silla lista y esperaba paciente la respuesta de Terry muy bien bonot haz tu magia antes de que Terry terminara de hablar Gerald tocó su frente con el dedo índice y Terry docelmente se dejó llevar le ordenó sentarse en la silla chasqueó los dedos y Terry despertó sorprendido observó que estaba del otro lado del escenario sentado en la silla que Gerald había puesto empezó a sentirse turbado porque no recordaba cómo había llegado ahí todos aplaudían a Belker Monod ya era dueño de la voluntad del actor pero lo que siguió a continuación Terry no se lo esperaba como estaba algo confundido con la guardia baja sólo pudo reaccionar sin poner ninguna resistencia a la pregunta que Gerald sin más cayó en un profundo letargo y ya no supo de sí muy bien Terry Granchester quiero que me escuches con atención sólo puedes escuchar mi voz y sólo mi voz y no hay nadie en este lugar sólo tú y yo una voz era pausada y casi arrastraba las palabras tu mente es una pantalla en blanco y quiero que al hacerte una pregunta esa pantalla veas y captes con absoluta atención lo primero que pase por tu mente te concentrarás con esa imagen o las imágenes que aparecerán que deberán ser relacionadas con la primera ¿me escucha Terrence? sí relaciona las imágenes muy bien Terrence escucha la cuenta regresiva y verás esa pantalla en blanco 10 9 8 está relajando tu respiración es muy agradable y acompasada 7 6 5 verás esa imagen en tu mente algo que te preocupa Terrence ¿qué es? 4 3 2 2 Terrence Granchester dijo una voz ronca y pausada como si en un susurro ¿cuál es tu peor miedo? 1 Candy continuará continuará ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!